continuamos en esta ruta nocturna con estudiantes de gastronomía de la gaberina y damos rumbo al museo pero primero a las estrellas no vamos que nos va a coger la ayuda aquí para arriba, no hay cable para allá voy a coger la risa y yo se la tomo listo ahí fue, bueno vámonos pues, que nos coge la lluvia entramos al sistema para bajarnos en dar la vuelta completa y bajaron en en prisas buenas 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 bueno vamos a dar la vuelta y después nos bajamos en la otra estación si es que no caen los rayos buenas bueno vamos a dar toda la vuelta vamos a dar hasta cuando se entre que fue no 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 ¡Gracias!